Mateo capítulo, capítulo 28, el último capítulo de Mateo, capítulo 28 Mateo, vamos a predicar en este día sobre siete principios para construir relaciones humanas a la luz de la Biblia, amén. Y quiero que tome todas las notas que tenga que tomar, si tiene que adorar a Dios, usted lo adora con toda libertad, es para lo único que hay libertad de interrumpir la predicación en esta casa, pero tome todas las notas que tenga que tomar en este mensaje, queremos bendecir a todos los amigos y amigas que nos ven por las distintas vías electrónicas, desde aquí le decimos bendiciones, amén. Y acá en Itean le esperamos de manera personal, qué tiempo más hermoso el día noche, ¿verdad? Inolvidable, inolvidable. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, si alguien lo ha encontrado me dice un amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús, en el versículo 18, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el versículo 19, que es donde quiero fundamentar la predicación. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde? Amén, gracias Rey por esta palabra. Te pido que la estampes en nuestros corazones. Ayúdanos sobre todas las cosas a vivirla y a llevarla a los necesitados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado, yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Pueden tomar sus asientos. Construyendo relaciones humanas a la luz de la Biblia. ¿Por qué la importancia de este tema? ¿Y por qué hemos sacado tiempo para predicar sobre este aspecto? Oraba al Señor y le pedía, como siempre lo hacemos, Padre, revelame de lo que tú quieres que le hablemos a tu pueblo en esta ocasión. Y sentí de Dios hablarles de este tema sobre esa necesidad. Construir relaciones humanas, pero construirla a la luz de la Biblia. ¿Cómo la Biblia nos enseña? Así como lo que es el manual de vida por excelencia a construir relaciones humanas. Y por qué es necesario que construyamos estas relaciones humanas. Lo primero, lo primero es que usted y yo fuimos creados para vivir en relación con nuestros demás congéneres o seres humanos. Usted y yo fuimos diseñados desde la mente de Dios para que vivamos en sociedad. Dígale al que está a su lado, vivamos en sociedad. Si usted analiza de hecho el momento en el que Dios decide crear al hombre, en el que Dios decide en su eternidad hacerse acompañar de una compañía de eternidad limitada. O como dicen los teólogos, evi-eternidad, una eternidad que empieza pero que no terminará porque hay otra eternidad que es la eternidad absoluta, que es la que nunca empezó y nunca va a terminar. Y esa eternidad como atributo le corresponde únicamente a Dios. Amén. Usted y yo no tenemos esa eternidad. La eternidad que usted y yo tenemos es la evi-eternidad porque empezamos cuando Dios nos concibió en su mente. Ahí iniciamos, pero no terminará nuestra existencia porque la muerte no es el final ni lo contrario a la vida. La muerte es lo contrario al nacimiento. ¿Alguien entiende lo que predico? La muerte es una puerta que abre el escenario a la eternidad, al tiempo no perecedero. Cuando Dios decide en su eternidad, en el capítulo 1, versículo 26 del libro de Génesis, hacer al hombre, Dios, el Dios que ahí Moisés nos enseña, es el Dios Elohim. La palabra hebrea, el Elohim, tiene una connotación de Dios, significa Dios, pero es Dios en plural, es un Dios en sociedad, es un Dios que está hablando de manera pluralizada. No dice yo en primera persona del singular voy a ser al hombre conforme a mi imagen y a mi semejanza. No dice hagamos primera persona del plural, nosotros hagamos desde ese momento Dios le está revelando a su creación que él vive en sociedad, que él vive en la pluralidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. De manera que el primero que nos enseña a vivir en sociedad es el Dios de Israel, es el Dios de la creación. El primero que nos dice, yo no los creé a ustedes para que ustedes vivan en una cueva, yo no los creé a ustedes para que vivan en una ermita, allá apartado de todo, no, no. Yo los creé a ustedes para que vivan en sociedad. Díganle que está a su lado, vivamos en sociedad. Así que el creyente no está llamado a ser un tipo gregario, como le dicen. El creyente no está llamado a ser un individuo ermitaño. El creyente no está llamado a vivir encerrado en una casa donde ni los vecinos sepan su nombre, donde ni ellos sepan el nombre de ellos. No, usted está llamado y llamada a vivir en sociedad. Usted fue llamado y llamada a vivir en la nación en medio de todas las actividades sociales en las que usted tenga que vivir. Pero por eso es importante que conozcamos que la Biblia nos dice de cómo vivir en esa sociedad sin contaminarnos con el pecado que sabemos que hay en esa sociedad. El apóstol Pablo dice que se conviertan ellos a vosotros y no vosotros a ellos. ¿Y por qué nos da esa advertencia? Nos da esa advertencia porque él sabe que tenemos que vivir en sociedad. Y que si en esa sociedad nuestra sal no es lo suficientemente fuerte como para nosotros ser quienes salemos a ellos, pues su contaminación es la que va a contaminar nuestro ser. Hay muchas cosas que quiero compartir, ojalá que el tiempo nos dé. Nuestro Dios, y es el primer concepto que quiero que usted conozca, es un Dios sociable. Amén. ¿Quiénes son sociables en este lugar? El creyente tiene que ser el tipo más sociable. Que cuando llegue al lugar, si el lugar está aburrido, ah, llegó el evangélico. Tú verás cómo esto se arregla ahora mismo. Llegó el evangélico. Tú verás cómo toda esta amargura de la que ustedes están hablando se borra por lo menos hasta que ella se vaya. Amén. Bien, usted tiene que ser el centro que modifique el ambiente donde usted llega. Así que cuando usted llegue a un lugar, si ahí había amargura, si había crítica, si ahí había problema, tristeza, a partir de ese momento, díganle, fuera la amargura, fuera la tristeza, fuera la depresión, fuera todo lo que dañe nuestra vida emocional. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Así que por muy aburrido y amargado que usted sea, no crea que está acumulando puntos para llegar al cielo. No, 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 para nada. Apóstol Pablo decía, está siempre gozosos. Pero no porque nos disfrutamos de estar en olla, no. No porque disfrutamos que nos van a quitar la casa. No porque disfrutamos que estamos enfermos. Y vamos a estar gozosos en medio de esas circunstancias. No, no, no es eso. Sino que en medio de esas circunstancias, Dios se va a glorificar. Y eso me hace estar gozoso desde ya. Alguien dice, amén. Siete principios que debemos conocer para construir relaciones humanas destructivas. Y otra parte que es importante conocer es como Cristo vino. Bueno, Cristo pudo haber venido para vivir en un palacio encerrado, si lo hubiera querido. Cristo pudo haber venido para vivir como los esenios. Los esenios eran una de las sectas judías. El judaísmo, así como lamentablemente el cristianismo, tuvo varias sectas. El judaísmo tuvo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los celotes, a los herodianos y a los esenios. Los esenios eran la secta judía que vivían apartados de la sociedad. Los esenios vivían en cuevas. Algunos creen que Juan el Bautista era un esenio. Recuerden que vestía pieles de animales y que comía langostas silvestres y animales allá porque se consideraba que él era un esenio. Vivía apartado. Y esa secta judía se cree que también fueron los que guardaron los rollos que se encontraron a mediados del siglo pasado en la cueva del Qumran. Al lado del Jordán, unos pastores pastoreando ahí las ovejas, se encontraron con unos rollos del libro de Isaías guardados por los esenios. Hace miles de años en ese lugar, cientos de años, siglos, probablemente más de un milenio. Allá en aquel lugar, bueno, los esenios vivían en cuevas. Cristo pudo haber venido así. Cristo pudo haber venido para vivir en una montaña, en una loma donde ni se enterara de lo que pasaba en la urbe de Jerusalén, donde no se enterara ni siquiera de la celebración de las fiestas judías, pero no a dónde vino Cristo al centro de su sociedad. En el mismo epicentro donde se movía el peje, como dicen aquí en República Dominicana, donde picaba el peje, ahí estaba Cristo. Donde había una fiesta, ahí estaba Cristo. Donde había una comedera, ahí estaba Cristo. Si no, pregúntenselo a Zajeo, pregúntenselo también a las mujeres que se estaban casando allá en las bodas de Canaá, donde había vino, ay, santo Dios. Sí, ahí estaba Cristo. Lo acusaban de comelón, lo acusaban de bebedor, lo acusaban de vivir una vida de mucha pomposidad. Aunque él mismo dijo que no tenía dónde recortar su cabeza. Ah, pero ¿dónde es que la gente se reúne? En los cumpleaños. Yo voy para los cumpleaños. ¿Dónde es que la gente se mueve? En la fiesta. Pues yo me voy para la fiesta. Por eso entró en su burrito triunfante aquel día en Jerusalén. Y los que lo veían, ponían sus palmas en el piso para que el burro pasara por encima de las palmas. Y gritaban, Osagna, Osagna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo no se escondió. Cristo no se ocultó. Él se fue a los centros de la sociedad para transformar esa sociedad. Y él construyó esas relaciones humanas. En una ocasión, el evangelio de Lucas capítulo 4 del versículo 16 en adelante nos enseña algo. Y es un momento en que Cristo vino a Nazaret. Y dice el versículo 16, donde se había criado. ¿Dónde se crió? En Nazaret. En Nazaret, una comunidad pequeña. Que en la historia secular ni siquiera habla de ella. No se escribe mucho de ella. Por eso algunos han atrevido a usar, cuestionar la existencia de Nazaret como tal. Sí existió. Lo que pasa es que era tan pequeña y tan insignificante. Que ni siquiera dio razones para que se escribiera de ella. Como hay comunidades en muchísimos países. Que gente muere de 100 años y nunca se enteraron que esas comunidades existían en su país. Alguien dice amén. ¿Alguien sabe aquí dónde queda Juan Santiago? Alguien que no sea José. Amén. O sea, la mayoría de los dominicanos, al menos que no sea un correcamino como José, no saben dónde está Juan Santiago. Y Juan Santiago es un municipio de los 158 municipios de República Dominicana. Fíjense. Menos del 0.0001% de los dominicanos saben que existe un municipio que se llama Juan Santiago. Y es un municipio que tiene alcaldes, que tiene regidores, que viven dominicanos. Y que pertenece a esa mujer. Amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Nazaret era tan, pero tan, pero tan, pero tan pequeña e insignificante. Que probablemente hasta la mayoría de los judíos no sabía que Nazaret existía. Sin embargo, Cristo volvió al lugar donde se crió, llamado Nazaret. Y dice el versículo 16, siga conmigo. En el día de reposo. Oiga lo que dice. Y entró en la sinagoga. Lucas 4.16. Conforme a su costumbre. Su pronombre posesivo de la tercera persona del singular. Su costumbre de Cristo. Está conforme a la costumbre de Cristo. Cristo entró a la sinagoga. Y la sinagoga, ¿qué era? Después de la destrucción del templo de Jerusalén. Ustedes recuerdan que el templo de Jerusalén fue destruido en primera ocasión por Nabucodonosor. En el año 500 aproximadamente, en el año 550 antes de Cristo. Luego fue reconstruido. Ese templo, que era el templo de Salomón. Fue reconstruido por Sorobabel. Que se cree que fue el segundo templo. Ese segundo templo también luego fue destruido. Destruido, maltratado, molido. Quedaron pocas cosas por el imperio romano que fue y invadió toda esa zona. Y luego fue demolido por Antioquio Epifanes, uno de los generales de Alejandro Magno. En los cuales Alejandro dividió el imperio greco-macedoño que él dominó. Luego fue reconstruido por Herodes el Grande. Estamos hablando de décadas antes de Cristo, de Cristo nacer. Fue reconstruido ese templo. Pero producto de esa destrucción que tuvo el templo. Los judíos para poder adorar al Dios de Israel. Crearon pequeños simulacros del templo. Pequeños, pequeñas instalaciones donde adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a eso le llamaron sinagoga. Sinagoga. Ahí vino, ahí vino Jesús. Ahí entró Jesús. Ahí se concentraban los judíos que querían conocer del Señor. Los judíos que querían adorar al Dios de Israel. Que querían conocer de las tradiciones judías. De la Torá. Que querían conocer de los profetas. Ahí iba la gente que hacía opinión pública en Israel. Ahí fue Cristo. Cristo impactó esa comunidad desde el mismo centro donde Él operaba. Quiero dejarte de manera rápida esos siete principios. Y quiero que los anotes y que luego los amplíes en la casa, por favor. El primer principio para construir relaciones humanas conforme a la palabra. Es el principio de la empatía. Empatía. Dile que está a tu lado. Empatía. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando de la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. Ponernos en el lugar del otro para ver cómo el otro se siente con lo que yo estoy haciendo. Yo quiero construir esa relación humana contigo. Yo quiero que creemos unas condiciones que nos permitan vivir en largo plazo, en largo tiempo de manera efectiva. Pero para que eso pueda ocurrir, yo debo tener la capacidad de ponerme en tu lugar. Para ver si la forma en como yo te hablo, yo voy a recibir esa forma cuando me hables de esa misma manera, de manera correcta. Empatía. Empatía. Empatía es pararse de la silla donde estamos nosotros para ocupar la silla que tiene otra persona y ver si los alfileres que tiene la silla de la otra persona me van a apoyar. Y si yo quiero que siga apoyando a la persona que estaba apoyando. Empatía es eso. Empatía es experimentar con su carne lo que otras personas en su carne están experimentando para ver si estamos siendo justos con esa persona o si estamos siendo injustos con esa persona. Y a partir de ese conocimiento, tomar las decisiones que tengamos que tomar. Ahora, Cristo es el más grande modelo de ser humano empático que puede existir. Cristo ha sido el hombre más empático de toda la vida. No ha habido otro tan empático como él. ¿Sabe por qué? Porque él tomó el lugar que nos tocaba a nosotros en la cruz del Calvario. Porque es muy fácil para Zeus hablar desde el Olimpo griego de que él es un dios o una divinidad. Ah, pero ven. Baja aquí abajo como dios. Ven. Vive como dios aquí. Camina por las calles de Jerusalén. Camina entre los corruptos. Camina entre los pecadores. Júntate con las prostitutas. Ven, Zeus, baja. Ven y demuestra que lo que desde el Olimpo tú estás diciendo, eres capaz de ponerlo en práctica aquí en la tierra. A Cristo no hay que decirle eso. Porque cuando el Padre en los cielos dijo, óyeme, ya le envié a Monse, le envié a Abraham, le envié a Isaac, le envié a Jacob, le envié a los profetas, le envié a sacerdotes, le envié a reyes. Ya yo no sé qué más enviarle para que esa mi creación me crea y me obedezca. Sabe que Cristo hizo cuando escuchó eso en los cielos, dice el libro de Isaías, y se escuchó una voz que dijo, envíame a mí, yo iré por ellos. Y Cristo vino de manera voluntaria para vivir en carne lo que usted y yo hemos vivido. Así que nadie puede decirle a Cristo, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Nadie puede decirle al Señor, tú lo dices muy fácil porque estás en tu trono, sentado en tu trono, rodeado de Dios. Así sí es bueno, ¿eh? No le podemos decir eso a Él, porque Él los vivió en carne propia. Pasó hambre, pasó dolor, pasó sufrimiento, pasó todo. Dice el apóstol Pablo, en todo fue probado y en todo fue hallado acepto. Amén. Aprobó todos los exámenes de manera positiva. Segundo principio que te dejo en este día para construir relaciones humanas a la luz de la Biblia, es el principio de la siembra y de la ciega. Díganle al que está a su lado, siembra y ciega. Ese principio nos mueve a nosotros a esperar de los demás, ¿sabe qué cosa? Lo que los demás han recibido de nosotros. Alguien dice, amén. Usted va a esperar y prepárese para eso, por favor. No espere de los demás más que lo que usted le ha dado a los demás. Hay gente que se han pasado la vida esperando que le den amor. Compadre, pero usted ha dado amor a los demás. ¿Qué es eso? Hay gente que se ha pasado la vida esperando un abrazo, pero usted ha dado un abrazo. Hay gente que se ha pasado la vida esperando una palabra de reconocimiento, pero usted reconoce a los demás. Usted va a recibir lo que usted ha dado. Si usted sembró tristeza, usted va a cosechar tristeza. Es una ley de vida. Es un principio bíblico. Gálatas 6, capítulo 7. No se engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, dice Pablo, siembra. Eso mismo va a cosechar. Usted cosechó desaliento. Usted sembró desaliento. Va a cosechar desaliento. Usted sembró falta de afecto. Usted va a cosechar falta de afecto. Quisiera decirle otra cosa, pero es la ley y el principio de vida de la siembra y la cosecha. Usted sembró despilfarro en sus finanzas. Cuando le llegó mucho dinero, usted lo que hizo fue darse la dolchevita. Pues prepárese. Usted va a cosechar miseria. Amén. Y después que no tiene nada, ¿qué quiere entonces establecer un plan de ahorro cuando no hay nada que ahorrar? Se ahorra cuando se tiene dinero. Amén. Usted sembró descuido en su familia. Pues prepárese que usted va a cosechar lamentablemente descuido en su familia. Solo recibimos de los demás con quienes tenemos relaciones, evidentemente, lo que hemos sembrado en esas personas. ¿Alguien dice amén? No es para que se ponga triste, es para que si estaba sembrando de manera negativa, comience a sembrar lo que usted quiere recibir. Amén. Usted quiere recibir bendición, siembra bendición. Usted quiere recibir amor, afecto, calor, fraternal. Siembre eso. Y usted verá como de manera espontánea, eso va a brotar. Porque lo que damos es justamente lo que hemos recibido. Pero también hay quienes siembran de manera egoísta. Hay quienes siembran y lo hacen de manera equivocada. Lo hacen de manera limitada. Lo hacen de manera mezquina. El apóstol Pablo también revela en 2 Corintios capítulo 9, que el que siembra escasamente, no lo escuché. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Usted sembró un saco de maíz. Pues prepárese. Su cosecha va a estar vinculada a un saco de maíz. Ahora, usted sembró una tonelada de maíz. Usted va a cosechar los frutos de una tonelada de maíz. Usted cosechó una hora a su familia todos los días. Pues prepárese que eso es lo que usted va a... Sembró eso, usted va a cosechar eso. Usted sembró de manera limitada en sus hijos. Pues de manera limitada usted va a cosechar en sus hijos. Amén. Usted sembró de manera limitada en su preparación. Señor, sí, llenos de profesionales, perdónenme la expresión, mediocres. Gente que pasaron por la universidad, por la universidad nunca pasó por ellos, ¿no? Y andan con sus títulos ahí y después van culpando al sistema y culpando a todos los que no tienen ninguna culpa de lo que ellos no hicieron y no se formaron. Porque cuando tenían que sembrar de verdad en su formación, estaban sembrando en otras cosas. Pues prepárese a cosechar eso mismo. Amén. Lo mismo ocurre en la fe. Usted en el ámbito espiritual está sembrando de manera escasa. Pues escasamente usted va a cosechar. Usted no está sembrando tiempo en intimidad con Dios. Pues prepárese que va a cosechar enfriamiento espiritual. Usted no está sembrando tiempo con sus hermanos. Prepárese que va a cosechar desconexión paternal. Y eso es peligroso. Amén. Vamos a sembrar de manera generosa. Dile que no se lo hago siempre generosamente. Una manera de sembrar equivocado, de sembrar de manera mezquina y de manera escasa. Es no honrar a Dios con nuestros compromisos, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con lo que la iglesia y la palabra misma establece. No siembre para maldición, siembre para bendición. No siembre en tierra estéril. En tierra estéril no se siembra. Para las siembras estériles, ¿sabe qué se inventó? Se inventaron los paneles solares. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Para las tierras estériles se inventaron ahora los parques de energía solar. Y están identificando toda esa tierra donde no se da ni los malos pensamientos. Y están cubriendo esas tierras de paneles solares. Para que por lo menos dé energía eléctrica. Amén. Pero aquí no hay tierras estériles. Aquí todos somos fértiles y seremos bendecidos. Dice el Salmo capítulo 1. Que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua saludable. Que daremos nuestros frutos a todo tiempo. ¡Adiós aplauso fuerte al Señor! Amén. Principio de la siembra. El tercer principio que quiero darte en este día. Es el principio de la coincidencia de intereses. Dígale que está a su lado. Coincidencia de intereses. Coincidencia de intereses debe ser un elemento que mueva a la construcción de relaciones humanas. Cuando no hay intereses coincidentes. Esa relación lamentablemente corre mucho peligro. Porque mientras uno está buscando un desierto. El otro está buscando un mar. Un océano. Y no habrá avance en esa relación. En la segunda epístola de los Corintios. Capítulo 7. Capítulo 6. Versículo 14 en adelante. El apóstol Pablo nos hace una serie de preguntas. Que nos ayudan a entender este principio de la coincidencia de intereses. El apóstol Pablo desde el versículo 14 dice. Nos unáis en yugo desigual con incrédulos. ¿Alguien dice amén? Yo voy a repetir esto. Nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. He escuchado empresarios, cristianos decir. Prefiero empleados inconversos que empleados evangélicos. Porque hay evangélicos que le han salido terribles. Amén. Le han salido terribles. Lo entiendo. Pero yo no sé por qué yo pienso. Que el peor de los evangélicos. Está llamado a ser mejor que el mejor de los inconversos. Alguien dice amén. Pero bueno. Su empresa es de ellos. Nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí empieza Pablo a preguntar. Algunas cosas. Que nos ayudarán a entender este principio de la coincidencia de intereses. Porque. ¿Qué compañerismo. Tiene la justicia. Con la injusticia. ¿Cómo pueden ser compañeros? La justicia y la injusticia no caben. No pueden coincidir en un mismo lugar. Segunda pregunta. ¿Y qué comunión? La luz. Con las tinieblas. ¿Cuál comunión? O sea. ¿Qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Saben por qué? Porque no pueden coexistir. ¿Cómo se definen las tinieblas? Las tinieblas es. Ausencia de luz. ¿Ya? Así de simple. Tinieblas es por definición. Ausencia de luz. ¿Está en tiniebla esa zona? No. Pues nada. No hay que explicar muchas cosas. Eso significa que ahí no hay luz. Llegó la luz. Se fueron las tinieblas. Porque la luz desaparece las tinieblas. ¿Quién es luz en este lugar? Donde estás no hay tiniebla. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque tú eres luz. Tú eres la luz de este mundo. Dijo Cristo. Sigue preguntando Pablo. En el versículo 15 de 2 Corintios 6. Para que la iglesia entienda. En qué consiste el principio de la coincidencia de interés. Dice el versículo 15. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? O sea, Cristo y Belial, que es paralelo de Satanás, el demonio, tienen un convenio, tienen una fraternidad. No, de ninguna manera. Sigue preguntando Pablo en el versículo 15. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Oígame, son preguntas para que nos detengamos todo un día a hablar de ellas. Sigue preguntando Pablo en el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quién es un templo de Dios? ¿Usted es templo de Dios? Y los ídolos. Sigue diciendo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dígame que está a su lado. Tú eres templo del Dios viviente. Amén. Tú eres templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y aquí viene el consejo apostólico. Viene el consejo apostólico. Cuando usted vea que no hay coincidencia de intereses, cuando usted se dé cuenta que ahí no hay nada que hacer, porque mientras yo busco el cielo, tú buscas el infierno, es duro lo que estoy predicando. No puedo cambiar. Amén. Cuando usted se dé cuenta que no hay nada que hacer, porque mientras yo busco el cielo y tú buscas el infierno, oiga lo que el apóstol nos aconseja. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Alguien dice amén. Para que una relación funcione, tiene que haber coincidencia de intereses. Para que una relación vaya para largo, largo, largo plazo, tiene que haber una coincidencia de intereses. Cuando te hablo de coincidencia de intereses, es que podamos poner sobre la mesa, oye, yo quiero comprar la casa de la familia, pero tú lo que quieres es gastar todo el dinero en vacaciones. Tú lo que quieres es gastar todos los recursos en darte la dulce vita y en estar consumiendo para lo que no te agrega valor ni a ti ni a la familia. Entonces tenemos un problema. No estamos coincidiendo los intereses. Y a los novios les digo, lo que no puedan cambiar en el noviazgo, no lo van a cambiar en el matrimonio. Amén. Si en el noviazgo no se ponen esos intereses coincidentes sobre la mesa, habrá problemas en el matrimonio. Sí, porque en el noviazgo todo es beso, abrazo, cariño y la gloria de Dios y todo. Pero hay que poner esos intereses coincidentes para que las cosas funcionen. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso al Señor y sonría. Que Cristo le ama. Amén. Cuarto principio que quiero dejarte en este día. Cuarto principio para que puedas construir relaciones humanas exitosas es el principio de la reciprocidad. Díganle que está a su lado, reciprocidad. Reciprocidad es muy conocido por nosotros, por todos. Es que lo que yo te doy, tú me lo des. Es que si yo te doy un beso, tú me devuelvas un beso. Es que si yo te doy un apretón de mano, no me saludes con indiferencia. Es que si yo te llamo, caramba, saco un tiempo también para llamarme a mí. ¿Alguien dice amén? Es que si yo te busco, trata de buscarme tú a mí también. Reciprocidad. La reciprocidad nos la enseñó también el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros. ¿Qué cosa? Así también haced vosotros con ellos. ¿Alguien entendió eso? Ese es el principio de la reciprocidad. ¿Usted quiere que lo amen? Oiga, amén. ¿Usted quiere que lo busquen? Busque usted, empiece usted buscando primero. ¿Usted quiere que lo reconozcan? Y que cuando usted tenga esa ropa hermosa puesta, todo el mundo saca y dice. Oh, qué vestido más hermoso tiene. No sé por qué a la mujer le gusta tanto eso, que uno le diga eso. Y uno se lo dice, ya uno sabe que tiene su recompensa. ¿No? Reciprocidad. El principio de la reciprocidad implica que cosas que, aunque usted le damos tanta importancia al corazón. Es que no me sale del corazón. No, no, no es del corazón que tiene que salir. Olvídate. Dilo. Si no lo tiene el corazón, dilo. No es hipoclesía. Tú vas a declarar. Y cuando tú lo digas, estás obligando al corazón a actuar en función de lo que tú acabas de decir. Dale un aplauso al Señor por eso. Amén. Dilo. Dilo. Porque la palabra no decimos que tiene poder. Tiene tanto poder la palabra que hasta va a obligar a que eso se meta en el corazón. Y cuando vengas a darte cuenta, a abrir los ojos, estará lo que dijiste, que no estaba en tu corazón. Ahora está en tu corazón y lo estás diciendo porque está en tu corazón. Así que dígalo. Desate la palabra. Ahora, que su niño tuvo una excelente participación en el colegio. Oígame, es usted quien tiene que reconocerle eso. Destáqueselo. Hágale saber. Óyeme, lo que estás haciendo es reciprocando lo que yo estoy haciendo. Y estoy orgulloso de ti por eso. No estoy pagando mi mensualidad de base. Amén. No estoy perdiendo mi dinero. Está siendo recíproca con el sacrificio que está haciendo la familia. Y usted verá que esa relación humana irá aumentando. Y cada vez será mayor. Cada vez será mejor. No pierda la oportunidad de felicitar a alguien. Si algo bueno tiene Facebook, lo que es lo mejor que le encuentra Facebook, es que nos recuerda la fecha de cumpleaños a alguna gente. ¿Eh? Óyame, no pierda esa oportunidad de llamar a esa gente. Y mandarle un mensaje en público si es necesario. Y yo, wow, bendigo a Dios porque me puso un hermano o una hermana como tú en mi camino. Hágalo. Usted no sabe cuántas ascuas de fuego está acumulando sobre esa persona, pero cuántas estrellas de gloria está poniendo usted sobre su propia cabeza. Amén. No pierda la oportunidad de agradar a la gente. No pierda la oportunidad de hacer a la gente sentir bien. No pierda el chance que Dios le da para hacerle sentir a la gente. Lo que yo porto es tan grande, lo comparto contigo para que tú también lo disfrutes. Dale un aplauso fuerte al Señor. Wow. Amén. Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo y no le hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan. No quieres que te difamen, no difames. No quieres que hablen de ti a la espalda, no hables de nadie a la espalda. Amén. No quieres que la gente se sienta menospreciada por ti, no menosprecies tampoco a nadie. No quieres que te menosprecies, no menosprecies a nadie. Ese es un principio de vida que se debe aplicar si de verdad queremos construir relaciones humanas a la luz de la Biblia. Quinto principio que te dejo en este día para construir relaciones humanas a la luz de la palabra. Es el principio de la justa y mutua valoración. Dígale que está a su lado, justa valoración. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo en una ocasión, mira, nadie tenga un poco tu juventud. Ministro joven, va a pastorear a Éfeso, jovencito. Pablo le dice, mira muchacho, Timoteo, mi hijo de mis entraños, que nadie te menosprecie por ser joven. Sí, porque mire, hay jóvenes que hemos pasado trabajo y que por ser muy jóvenes nunca nos dieron los puestos de gerente. También no fue una ni dos las veces que me dieron. Tú puedes esperar. Con 20 años listo para ser gerente. No, tú puedes esperar, tú estás muy joven todavía. Pero ¿y por qué razón? ¿Y aquí es los años que medimos o la eficiencia del trabajo? Y eso es una cruz con la que carga la juventud. Tú puedes esperar, ¿no? Porque yo me preparé y me sacrifiqué. Lo que tú no te sacrificaste en 40 años, yo lo sacrifiqué en 20. Para tener en 20 lo que tú no te mereces tener en 40. ¿Alguien dice amén? Entonces Pablo le dice a Timoteo, que no te digan eso y no aceptes eso. Nadie tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de todos en todo el sentido de la palabra. Pero también Pablo, en la epístola de los romanos, capítulo 12, nos da otro consejo que yo quiero compartir con la iglesia. Romanos 12, versículo 3 dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Yo quiero escuchar muchos aménes también. Nadie tenga de sí mismo más alto concepto, dice Pablo, que el que debe tener. Hay gente que no sabe cuál es el lugar que le corresponde ocupar. En los dos extremos. Hay gente que sabe que deben estar en el primer lugar en la fila y por una falsa humildad están en el último lugar de la fila. No, o sea, no es el lugar que le toca. Humildad, ¿qué es humildad? Humildad es colocarse en el lugar que a usted le toca. ¿Alguien dice amén? Si a usted le toca estar en el púlpito, sea humilde, póngase en el púlpito. ¿Alguien dice amén? Pero le toca estar cuidando los carros en el parqueo, sea humilde, vayase a cuidar los carros en el parqueo. Amén. Ser humilde es ponerse en el lugar que nos corresponde. Esa es la justa valoración. Yo quisiera que haya alguien que siempre esté dispuesto, y viene más adelante ese principio, a corregirnos. Que siempre esté dispuesto a agregarnos valor. La corrección viene para agregarnos valor. La corrección, el que nos corrige, y decía Seneca, corrige al niño para que no tengas que castigar al adulto. ¿Alguien entiende lo que predico? Corrige al niño. ¿Cómo, pastor? Vamos a corregir. Como diga la palabra. Los psicólogos, que los quiero, los amo mucho, creo mucho en ellos. Algunos dicen que no se le debe dar su pelita al niño. Pero hay que darle su pelita. Quedársela. Sí, hay que dársela. No por castigo, sino por disciplina. Amén. Y si usted siente que va a gaguear mucho en esa pelita, no será de ese día. Porque es un problema dar pelas cuando estamos gagueando. Porque un latigazo lo convertimos en diez. Yo te dije que no. No, no. Asegúrese de que usted no va a gaguear ese día. Amén. ¿No? Para que no se vea como un maltrato. ¿Verdad? Mira, usted asegura que usted está en sus aptitudes de hablar correctamente, ¿no? Pero hay que hacerlo. Corregir al niño nos va a evitar tener que castigar al adulto. Tener que llevarlo a la cárcel al adulto. Tener que perseguirlo. Tener que crear todo lo que se ha creado. Se dice por ahí que esa delincuencia se lleva el 5% de la riqueza de los pueblos. Del Producto Interno Bruto de las naciones. Entonces, este principio de la mutua valoración le va a ahorrar muchos problemas a las relaciones. Porque hay gente que ocupa un lugar en una relación y que lo están ocupando pero no le toca a ese lugar en esa relación. Ocupa el lugar que le toca. Amén. Usted es débil en esta área. Pues acepte que usted es débil en esa área. Mira, esa no es mi frontal de esa. Tú quieres que yo te predique en ruso. Yo no te puedo predicar en ruso. Amén. Vamos a buscar a otra persona que pueda hablar en el ruso. O que nos traduzca del inglés, el español o el francés. ¿No? Pero no puedo predicar en eso porque esa no es mi fortaleza. Amén. Hay que ocupar el lugar que nos toca ocupar, iglesia. Te toca ocupar el lugar de cabeza de tu hogar. Óigame, no ceda el lugar de cabeza de tu hogar. Usted es la cabeza del hogar. A usted le toca ocupar el lugar del que marque las pautas a seguir en el negocio. Marque las pautas a seguir en el negocio. No delegue sus responsabilidades. No, no las delegue. A usted es que le van a llamar a cuenta cuando se vaya a evaluar los resultados de ese proyecto. ¿Alguien dice amén? Este principio de la mutua valoración hará que se le dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquellos que se creen la última Coca-Cola del desierto que sepan que no, que hay más Coca-Cola por ahí. Amén. Mutua valoración. Que cada quien tenga el concepto justo de lo que le toca. Y así nos vamos a ahorrar muchos problemas. Pero me encanta lo que el mismo Pablo dice en Filipenses 2, más adelante, sobre ese mismo tema. Váyanse conmigo a Filipenses 2, capítulo 3, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y esto me encanta. Este es uno de los versículos más complicados de la Biblia. Pero me encanta porque desmonta muchas cosas. Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo quiero repetir esto, iglesia. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y aquí viene la parte en la que me quiero detener. Antes bien con humildad. ¿Y qué dijimos que es la humildad? Ocupar el lugar que nos corresponde. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Julio es superior a mí. Amén. Norma es superior a mí. Pero yo soy superior a él. Ella tiene que decir que yo soy superior a él. ¿Alguien dice amén? Claudia es superior a mí, digo yo. Pero Claudia debe decir que yo soy superior a ella. Y debe tratarme de esa manera. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero explicar en esta hora? Andrés debe decir, el pastor es superior a mí. Pero el pastor debe decir, Andrés es superior a mí. Y si yo le doy el trato a él de superior a mí. Y él me da a mí el trato de superior a él. ¿Cómo vamos a ser los dos? Los dos seremos iguales. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Cada quien considera a su prójimo como superior. Ese es el principio de la justa y mutua valoración. Valoración si queremos que las relaciones funcionen en términos de relaciones humanas. Sexto principio y ya vamos terminando. Es el principio del acuerdo. Dígale que está sonado. Principio del acuerdo. Hay poder en este principio. En este principio hay autoridad espiritual y humana. Espiritual y material. El libro de Amós capítulo 3 versículo 3 nos enseña sobre ese principio con una pregunta. Y nos dice, ¿andarán dos juntos? ¿Qué cosa? Si no están de acuerdo. Es una pregunta retórica como se dice, ¿no? Pero la respuesta es que no. No. Si no estamos de acuerdo, no podemos andar juntos. No podemos andar juntos. ¿Saben por qué? Cuando iban a harar la tierra en Israel, ponían un buey grande, fuerte, robusto. Y al lado le ponían un buey chiquito, débil, pero que pudiera también ayudar a arrastrar la yunta. ¿Saben por qué? Porque si lo ponían a los dos, fuerte, grande y robusto, cuando el de la izquierda decía, me voy para la izquierda, y el de la derecha decía, me voy para la derecha, se iban a neutralizar las fuerzas y no se iban a mover, no iban a trabajar. Porque al ser fuertes los dos, el componente de fuerza en física se iba a convertir en cero y no se iba a hacer ningún trabajo. Sin embargo, sin embargo, se puso un fuerte grande y un pequeñito al lado, para que cuando el grande dijera, me voy a la izquierda, el chiquito no se diera otra alternativa, que no sea irse a la izquierda también. Pero cuando dijera que me voy a la derecha el fuerte, el chiquito también se fuera y los componentes vectoriales de fuerza sean mayores. Alguien dice, déle un aplauso fuerte al Señor por eso. Amén. Así que tranquilo, tranquilo, no es que sea más débil o más fuerte, no, es que para que haya trabajo, ¿sabes lo que es trabajo? Trabajo es una masa puesta en movimiento. Si no hay movimiento, no hay trabajo. Si no se está generando un movimiento en lo que usted está haciendo, usted no está trabajando. Así de simple. Para que haya movimiento, tiene que haber acuerdo. Para que haya trabajo, tiene que haber acuerdo. Para que alcancemos las metas que queremos como familia, como negocio, como proyecto, tenemos que estar de acuerdo. Alguien dice, amén. Y ponerse de acuerdo significa renunciar a nuestra personalidad. No. Ponernos de acuerdo no significa que yo voy a dejar de ser yo, ni que usted va a dejar de ser usted. No. Ponernos de acuerdo es colocar las prioridades sobre la mesa. Tenemos una prioridad. Como familia, esta es nuestra prioridad. Ah, pero que vino alguien que quiere diseñar una isla artificial en el Mar Caribe. No, eso no es prioridad para nosotros. Eso no está en nuestras prioridades. Ah, que vino alguien vendiendo en un carro de oportunidad. No. Oiganme, la compra más cara que usted puede hacer es la compra de un producto que usted no necesita. Alguien dice, amén. Ah, no, porque está muy barato. Pero que tú no lo necesitas. Y si no lo necesitas, pues está comprando algo bastante caro, aunque esté en oferta. Dile un aplauso al Señor. Y sonríale, por favor, que Cristo le ama. Amén. Último principio. Ya con esto concluimos. Y este principio le confieso que a mí me confronta. Y espero que le confronte a ustedes en esta hora. Es el principio de la confrontación positiva. Dile que te has hablado. Confrontación positiva. Para que una relación humana sea exitosa y perdure a la luz de la Biblia, tiene que haber confrontación positiva en esa relación. ¿Y por qué le pongo el atentivo positivo? Porque hay confrontaciones que son negativas. Hay confrontaciones que son solo para destruir. Confrontaciones que vienen de gente que nos confrontan solo para molestarnos. Gente que entendió, bueno, esa es mi debilidad. Y cada vez que quieren martillarnos, pues vienen y nos van en el mismo lugar. Y nos martillan con esa debilidad, con ese problema. Pero no es que quieren que cambiemos, no. Es que quieren hacernos sentir que tenemos esa debilidad. Y nos quieren hacer sentir mal con esa confrontación negativa que nos están haciendo. Pero hay otra confrontación. Y es la confrontación que viene para edificarnos. La confrontación que viene para hacernos restituir del lugar del que hemos caído. Hay una confrontación que viene para rectificar nuestros errores. ¿Alguien dice amén? Esa confrontación, yo la quiero. Esa confrontación tenemos que tenerla cerca de nosotros. Y orando sobre este tema, para esta parte, me vino a la mente algo que el Señor mismo dijo en Génesis, al principio de la creación. En el libro de Génesis, vaya, abra su Biblia conmigo, por favor. En Génesis, capítulo 2, versículo 18. Aparece una figura que se ha traducido siempre de una manera. Y yo quiero revelarle hoy cuál es la correcta traducción. De este pasaje bíblico que está en Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Alguien dice amén? Esto es una bomba de tiempo. Esto es una bomba de tiempo. Los hombres solteros que están aquí, levántenme mal. No, sin ninguna pena, levántenla, por favor. Levántenla, los hombres solteros. Jehová Dios los bendiga, me los guarde, me los proteja, me le dé una mujer buena en el nombre de Jesús. Dicen amén. Bueno, yo creo que así será en el nombre de Cristo. Ustedes se la merecen. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Oígame, qué cosa más grande es esta. Y luego dice, le haré ayuda idónea para él. Tome nota aquí, por favor. La palabra ayuda idónea, o la expresión más bien, son dos palabras. La expresión ayuda idónea, en hebreo es, es ser kenegdo. En hebreo, es ser kenegdo. Es la palabra que usó Moisés ahí para referirse a ayuda idónea. Es ser kenegdo. Y usted sabe lo que significa, es ser kenegdo. La palabra es ser, la han escuchado anteriormente usted. Significa ayuda. ¿Recuerdan esa expresión que dice, he venes ser? ¿La recuerdan? He venes ser, hasta aquí me ayudó Dios. He venes ser. Ese mismo es ser que está en he venes ser, es el que se utiliza en es ser kenegdo. Que se traduce como ayuda idónea. ¿Sabe lo que significa es ser kenegdo? En términos reales. La que fue puesta para ayudar al hombre confrontándolo. ¿Alguien entiende lo que predica? Denle un aplauso al Señor por eso. La que fue puesta para ayudar al hombre confrontándolo. O sea, cuando usted ve que la mujer le dice, no te metas en ese negocio. No te pongas bravo. Que ese es su papel. Cuando tú escuchas que ella te dice, no compres eso, no te pongas bravo. Que ese es el papel de ella, confrontar. Pero que esta mujer me lleva a la contraria, padre, siempre. Ese es su rol. Ay, santo Dios. No se me pongan bravos los hombres. Pero que vive confrontándome todo el tiempo. Aleluya. Está haciendo eso. Es porque está cumpliendo el papel de Dios. Porque ella fue diseñada para ayudarnos confrontándonos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Es ser kenegdo. La que se hizo para ayudar al hombre confrontándolo. Ustedes, ustedes me, ustedes me, yo espero que me estén entendiendo lo que estoy predicando en este día. Se necesita confrontación positiva para que la relación funcione. Se necesita una, no, estamos hablando de ayuda, porque si hay ayuda es positivo. No es que usted ahora, ah, no, el padre me dijo que tengo que llevarle la contraria. No, mentira del diablo. No, para nada. Es ayudar con la confrontación positiva. Ah, porque Dios colocó en la mujer unos atributos instintivos que no los tiene el hombre. Vamos a estar claros con eso. La mujer huele cuando una compañía le va a hacer daño al hombre. La mujer lo percibe. Y si Dios le da ese talento, vamos a disfrutarlo. Porque es para que nos ahorremos problemas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Así que ese es el rol. Ese rol de confrontar en una relación tiene que funcionar. Miren, en una ocasión, estoy en Hechos capítulo, Gálatas capítulo 2, perdón. En una ocasión el apóstol Pablo tuvo que hacer uso de este principio de la confrontación positiva. El apóstol Pablo llega donde está Pedro. Y ve que Pedro, de manera hipócrita, cuando está con las mujeres griegas, con las gentiles, Pedro hasta en griego habla. Y le habla de todos los griegos. Y es un griego más. Pasa por griego, Pedro. No tiene problema. Pero cuando venía entonces a la fila de las hebreas, de las judías, era el más judío de todos los judíos. Y no quería saber de los griegos y de los gentiles. Sí, Gálatas capítulo 2, ojalá ustedes lo lean. Capítulo, Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Dice Pablo. Mire, la descripción bíblica que yo veo acá es que Pablo agarró a Pedro por el cuello. Y le dijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y lo jamaqueó. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Pedro? Tuve que resistirlo cara a cara. Cara a cara. Porque era de condenar. O sea, Pedro se lo iba a llevar y no lo trajo. Si seguía haciendo eso. Hablando Pablo en Gálatas capítulo 2. Dice versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. De Jacobo, de los judíos. Comía con los gentiles. O sea, cuando no estaban los judíos cerca, el hombre estaba con los gentiles. Cuando no había judíos cerca, el hombre era el más gentil de los gentiles. Pero después que vinieron, o sea, cuando vinieron los judíos, se retraía y se apartaba. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hipocresía pura. Ah, cuando estoy con los judíos, soy el más judío. Hay que circuncidarse. Cuando estoy con los griegos, no, no, no hay problema. Tranquilo. Aquí a Taseu cabe, si es posible. Dice Pablo que tuvo que confrontarlo. Por eso la palabra bíblica, el mensaje, la predicación del evangelio. Tiene que ser confrontativo. El día que en la iglesia a usted dejen de confrontarlo con la palabra, busque otra iglesia donde congregarse. Amén. El día en que usted no le diga a quien le predica la palabra de confrontación para ayudarlo, para hacerlo crecer en el Señor, es porque ya se adoptó la palabra que Dios había puesto en esa persona. Amén. Así que si podemos y queremos construir relaciones humanas exitosas a la luz de la palabra, tenemos que aplicar el principio de la confrontación positiva. Hermana, ¿qué te pasa? Me estás viniendo a la iglesia. Me estás viniendo a la iglesia. Y yo sé lo que pasa cuando la gente deja de venir a la iglesia. Tienes que decirle eso a una persona si tú le amas. Si amas a alguien con quien compartes la fe, tienes que ayudarlo a volver al camino cuando veas que se está alejando esa persona del camino. No te hagas cómplice de la perdición. Alguien dice amén. Prefiero molestar con la verdad que agradar con la mentira. Moleste con la verdad, no importa. Porque cuando la gente vuelve en sí, le va a agradecer lo que usted hizo por ella. Póngase de pie y denle un aplauso fuerte al Señor en este día. Vamos a construir buenas relaciones. ¿Y por qué tenemos que construir estas relaciones humanas? Porque usted y yo tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Y ese llamado es el de ir y hacer discípulos. ¿Dónde están la gente que vamos a hacer discípulos? Ahí afuera. Están afuera. Nosotros tenemos que ir allá afuera. Y no vamos a ser efectivos allá afuera haciendo discípulos si no conocemos estos siete principios para construir relaciones humanas. Una de las hijas de la casa, que es jueza, me envió un video. Y me dice, padre, no lo publique todavía. Usted no lo publica. No lo publique todavía porque se va a editar y se va a poder. Pero se lo envío en crudo para que usted vea lo que estoy haciendo. Usted no me está viendo mucho en la iglesia. Pero mire lo que estoy haciendo. Me envió un video donde está ella predicándole como a 300 presos en la cárcel. Y puso a los presos a levantar la mano, a dar al Señor. Y se ve en el video. Y cantándole al Señor, los presos. Y moviéndose en el espíritu. Ahí dijo, mija, tranquila. Y me escribió, estoy poniendo en práctica lo que mis padres en Itcan me enseñaron. Y yo, estás ausente, cierto, pero te bendigo porque sé que estás presente en el espíritu, en la obra del Señor. A eso tenemos que ir. Ah, pero a esos delincuentes. Donde pueden hasta violarla. Entre esos delincuentes que pueden vejarla y maltratarla. Tenemos que ir donde quiera que nos necesiten. Donde haya una alma, ahí tenemos que ir. Tenemos que meternos a los clubes. Tenemos que meternos a los escenarios donde haya que abrir núcleos de crecimiento. Tenemos que hacer relaciones humanas. Si tenemos que gastar parte de nuestro presupuesto en cena, en almuerzos, en desayuno para atraer a esa gente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si tenemos que abrir focos de trabajo en las universidades, vamos a hacerlo. En los mercados, en las esquinas, en las intercesiones, vamos a hacerlo. Pero tenemos que impactar con las relaciones humanas a la luz de la Biblia a toda esta generación. Levanten su mano derecha y denle gracias al Señor en esta hora. Y digan al Señor, Señor, yo quiero ir. Envíame a mí. Yo quiero ir. Yo soy de esa persona. Y te digo en este día, tú eres esa persona. Tú eres ese hombre y esa mujer que Cristo está enviando en este momento a mostrar otros tipos de relaciones humanas. Hay otros tipos de relaciones humanas. Donde el marido no mata a la mujer. Hay otro tipo de relaciones humanas. Donde los hijos no salen huyendo de la casa porque no soportan a los padres. Hay otros tipos de relaciones humanas. Y son las relaciones humanas a la luz de la Biblia. Te he dejado estos principios en este día para que los abraces. Y los pongas en práctica. Padre, gracias. Dios mío, te pido que tú estés restaurando las relaciones. Relaciones rotas, maltratadas. Relaciones destruidas. Porque no han estado fundamentado en la luz de la palabra. Te pido que en esta hora hagas volver el corazón de los hijos a los padres. Y el corazón de los padres a los hijos, Rey Eterno. Dios mío, te ruego encarecidamente. Que tu Espíritu Santo sea ese eslabón que restaure esas relaciones. Que hasta ahora no han funcionado. Relaciones de madres, padres, hijos e hijas. Relaciones comunitarias. Relaciones sociales. Relaciones laborales. Padre, permítenos penetrar a todos esos escenarios. No para convertirnos a ellos. Sino para que ellos se conviertan a nosotros, Rey de Gloria. Dios mío, ayúdanos a establecer relaciones empresariales. Donde además del éxito comercial y empresarial. Tengamos éxito en la transformación de esos actores. Que intervienen en esas relaciones, Rey de Gloria. Favores que te pido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.